En el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar bordes y efectos en las imágenes en nuestro sitio web desarrollado con Wordpress. Para esto vamos a utilizar el plugin Imagenius, que nos permite agregar este tipo de efecto en las imágenes. Vamos a copiar el nombre, nos vamos a dirigir a la administración de Wordpress. Siempre es recomendable realizar una copia de seguridad con Xcloner ante cualquier eventualidad. Añadimos un nuevo plugin. Pegamos el nombre y procedemos a buscar. Lo hemos localizado, procedemos a instalar ahora y aceptamos. Vemos que se ha instalado correctamente, ahora vamos a proceder a activar el plugin. Bien, nos dice que ya se ha activado, por lo que vamos a proceder a configurarlo. Vamos a, por ejemplo, ingresar al artículo de Clinique. Vamos a probar los diferentes efectos con esta imagen. Vamos a ir a menús, perdón, a páginas y a todas las páginas. Vamos a ir al artículo de la clínica. Y vamos a empezar a editar el efecto. Para mejor visualización, vamos a eliminar este iframe de Google Mac para que nos pueda dar mejor espacio. Actualizamos el artículo y vemos que ya podemos ver la imagen. Antes que todo, siempre este plugin nos solicita la ruta de la imagen. La manera más sencilla para ver la ruta de una imagen es dirigiéndonos a la librería multimedia. Y al momento de escoger una imagen, por ejemplo, esta imagen de nuestros doctores, a lo que presionamos en editar. Podremos ver la URL, el enlace del archivo, en este caso de esta imagen, para no cometer errores. Bien, con esto nuevamente regresamos al artículo. Y vamos a introducir el código de la imagen. Para esto regresamos al plugin. Y en la parte inferior vamos a ver la instancia que tendremos que ingresar. Podemos copiarla. Y vamos a pegarla. En este caso yo recomiendo siempre trabajar en modo texto, ya que vamos a trabajar en modo código. Y sería más sencillo hacerlo de esta manera, para no cometer equivocaciones. Entonces, introducimos la sintaxis y vamos a eliminar los filtros. Los filtros los vamos a aplicar luego y simplemente vamos a agregar la sintaxis e imaginius abriendo y cerrando la sintaxis. Ahora vamos a colocar el nombre de la ruta de la imagen. Y la vamos a pegar. Vamos a actualizar el archivo. Asimismo vamos a actualizar la página web. Y vamos a ver que ya tendremos el primer efecto. Notaremos la diferencia que este no tiene borde. Este sí tiene un borde con un pequeño efecto tipo 3D y hasta un zoom. Si nos dirigimos al plugin, vamos a encontrar documentación también para poder seguir agregando más efectos. Ingresamos a este enlace. Y vamos a ver más documentación para poder realizar cambios. En la sintaxis que había ingresado anteriormente, también podremos ingresar tamaños, títulos, linkeamientos, inclusive alineaciones. Yo recomiendo siempre, en este caso estar realizando este efecto, simplemente copiar el título de ejemplo de acuerdo, perdón, el enlace o la sintaxis de ejemplo y de acuerdo a esto editarlo. Voy a pegar más abajo esta sintaxis, el cual básicamente nos da un tamaño de 3.50, nos dice el título y nos linkea a esta página, a la cual nosotros podemos editarla. Voy a copiar el enlace de la imagen y la voy a reemplazar por la imagen link. De esta manera, si actualizamos, vamos a actualizar ahora el sitio web, vamos a tener otro efecto. El efecto ya empieza a ser diferente, en este caso tiene un efecto de rotación. Asimismo, si seguimos viendo los diferentes efectos, vamos a ver que aquí cumple con tener un borde redondeado. Vamos a copiar también este código, de acuerdo a nuestra necesidad o lo que queramos mostrar en la página web. Vamos a aplicar la sintaxis. Entonces copiamos la imagen y la reemplazamos. Actualizamos y nuevamente actualizamos el sitio web. Para poder ver las diferencias, en este caso tendremos el zoom, pero este tendrá los bordes redondeados, tal como hemos visto en la documentación. De esta manera también podremos cambiar, inclusive, las texturas. Podemos hacer el efecto que ya habíamos aplicado al comienzo, que es un zoom. O también este tipo de efecto, ya sea de fotografía para ciertos filtros. También podremos animar de acuerdo a la sintaxis que nosotros ingresemos. Entonces aquí, con la documentación, en este caso el cliente, se puede ayudar para que pueda realizar los efectos de acuerdo a la necesidad que tenga en su desarrollo web. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. Gracias por ver el video.